Por el monte va Andrés Guacurari Valeria, ¿sobre qué es este mural que estamos viendo? Bueno, este mural lo hizo un artista uruguayo y él se inspiró en la Batalla de Candelaria aparece en un primer plano Andrés Guacurari y bueno, y con una frase también que atraviesa todo el mural y bueno, este artista uruguayo se llama Gustavo Valdovino y es muy fanático de Artigas y de Andrés Guacurari Candelaria Ciudad Histórica era el nombre del encuentro Valeria, este mural es otro dedicado a la Batalla de Candelaria Sí, es sobre la Batalla de Candelaria Este mural lo hizo Cristian Del Vito, que es un artista de Berizo y es con la técnica desgrafiado y estuvimos viendo varios murales con esta técnica y pertenece a un recorrido histórico y turístico de acá de Candelaria El mural está representado a Andrés Guacurari en plena batalla, en plena acción acompañado por un yaguareté que representa la fuerza de la selva de la naturaleza, así también como el tucán que acompaña ese vuelo de libertad y bueno, y la bandera de Candelaria que atraviesa también la escena de todo el mural ¡Gracias!